El Centro de Investigación Científica de Yucatán inició formalmente las operaciones de su unidad reproductora de semillas, con la siembra de más de 1.280 plántulas de dos de las variedades de chile habanero, con mayor demanda y éxito comercial. La idea de este año es sembrar cuatro invernaderos, que son de la misma dimensión, con el mismo número de plántulas. Van a ser dos variedades, la mayanquicín, que es de color rojo al madurar, y la mayanbalché, que es de color naranja al madurar, para tener dos opciones de oferta a los productores. Además, explicó que el centro ha trabajado desde hace más de 15 años en el mejoramiento genético de diversas variedades de semillas, y el resultado son nueve variedades de chile habanero, de acuerdo al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Las semillas que se obtengan serán ofertadas no únicamente a los productores locales, sino a cualquier productor del país que esté interesado en sembrar dichas variedades de chile habanero. Con información de Tomás Antonio Martín Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.